Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo otra vez Arcanoso210 y estamos aquí en la actualización de un deck que ya he actualizado una vez y esta va a ser la segunda actualización, la primera en 2018, que es el deck Monarca, el deck Monarca. Bien, estamos ya a poco, a un mes de la aparición de la Flama de la Destrucción, la próxima expansión grande de Yugi, en la que habrá nuevo soporte y de momento voy a mostrar un poco cómo estoy llevando el deck Monarca a momento de hoy, que estamos a marzo de 2018, ¿no? Sabéis que el Flame of Destrucción sale a principios de mayo, pues bueno, vamos a ver antes de que esa expansión llegue con unas cartas, no sé si es una o solo, de soporte para Monarcas que no sabemos cómo va a afectar, que es como un revivir. Pero de momento esto sería como lo estoy llevando a marzo de 2018, en estos momentos, ¿no? Vamos a ello. Bueno, 40 cartas, ¿vale? Y empezamos con los monstruos. Bueno, pues, empiezo llevando lo estándar, vamos. Triple Erebus, conocido por todos porque no tarjetea, se puede recicla Monarcas y demás, muy bueno, es la hostia, no hace falta decir más, es nuestro amigo Erebus. La limitada, la Eder, que es la que se invoca en el turno del adversario y tal, pues la que está limitada. Luego también un Mega Kaius, por fin pude conseguir uno y aquí le tenéis, de Megalata. Pude conseguir un Kaius, así que ya puedo invocarle y estorbar mucho a nuestros oponentes con pa esto y pa tu casita. Ahora que estamos sobre todo en una época donde el Magician domina, invocar esto, cascarlo a un par de Magicians y que se los destierres, no está nada mal. Luego tenemos Curaz, para, pues, normalmente te quitas cosas tuyas para darte un poco de motor. Y luego ya una pieza clave del deck, que es el Triple Vanity's Fiend. El Vanity's Fiend es totalmente necesario para bloquear a tu oponente la invocación especial. Una vez que tienes esto y lo tienes protegido, ya te da igual. El Como más Tocho sería Vanity's Fiend y tener, pues, la Carta de los Monarcas que te impide el avance, creo que es, que es el que te impide que sean afectados por efectos. Y ya entonces es una defensa perfecta. Luego ya, para los pequeñines, pues, llevamos los Triple Escudero Edea y ahí dos, evidentemente. Con esto es totalmente suficiente, no es necesario más. Una vez que encuentres uno de estos dos, ya puedes empezar a sacrificar. Se reciclan entre ellos, así que se reciclan, me refiero a que puedes invocar del cementerio al Edea con Eidos y ya está. Bien, estos serían los monstruos, ¿no? Esto sería la línea de bichos, ¿no? Llevas muchos camiones, lo malo se te pueden quedar en la mano. Pero bueno, tienes que contar que te salga algo de esto. Y de normal suele pasar, ¿eh? Suele pasar que acabamos teniendo un poco de brickeo. Pero bueno, de normal, con tanto motor de robo, como vais a ver ahora en Magias, te quitas esos ladrillos de manos, ¿no? Por ejemplo, primera carta, evidentemente, vamos a empezar con cartas monarcas. La primera carta es el panteísmo, ¿no? Para darte robo, el Allure of Darkness de los monarcas. El panteísmo que ha vuelto a tres en Japón. Queremos que vuelva a tres, por favor. O al menos a dos. A dos esto sería muy bueno. Y haría que el mazo recobrara bastante poder. Y es que es muy bueno, el panteísmo es la carta que le da pa 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 a todo el robo al mazo. O sea, es muy buena. Me da rabia porque en su momento, cuando este mazo es el juego competitivo, no aposté por él. Y dije, ah, es que monarcas es como Juan Orge. Y es que es muy bueno el mazo. Y me acabé enamorándome del mazo, es muy bueno. Luego, monarcas avanzan para tributar bichos. El avance de los monarcas, que es para protegerles. Luego ya, triple tenacidad para buscar. Triple campo para reducir niveles, muy importante. Y que no puede invocar tu oponente del extra. Y dos retorno para seguir buscando bichos gordos. Totalmente, todas las cartas, la mayoría son búsqueda, búsqueda, búsqueda. O sea, tienes esto busca, esto busca, esto te busca también. También es un mazo que, vamos, por motor de búsqueda no será. O sea, tiene muchas cartas de buscar. Como cartas mágicas que no son de monarcas, pero que nos dan potencia al carro del mazo. Es el triple arure. Llevamos demasiada oscuridad. O sea, podemos quitarnos un vanity y dos erebus perfectamente con esto. O sea, con esto te quitas esos vanity de sobras y esos erebus de sobra. Perfectamente. Erebus, te quería decir... Sí, sí, Erebus, Erebus. Que me había equivocado con Callus. No, pues con esto, los que te sobran en mano, pum, 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 ya toman por culo. Un motor de robo gratis. O incluso ese esclavo, ese esclavo, madre mía. Ese escudero que se me ha ido. Ese escudero de oscuridad que se nos queda en casquillo en la mano, pues para afuera. Y bueno, esto sería como motor, un motor bastante potente. Luego tendríamos Ray Geki, que por fin tengo uno, la de Kaiba. Una pala para bichos. Una pala para magias y trampas. Un Rota para buscar al escudero blanco. One for One para lo mismo. Un Star Goblin para robar más. Monstruo Renacido para revivir monarcas. A Vanity no. Importante, chicos. Vanity no puedes invocar especial, no puedes revivirlo. Pero, joder, puedes revivir... Yo que sé, hasta los Mega Monarcas, da igual, puedes revivirles. Y luego ya, para terminar con las trampas, una erupción, que es lo mismo que es para hacer Skill Drain. Y las dos, monarca principal, para invocarlo en defensa o para reciclar cartas a tu mazo. Y esto serían todas las cositas del deck. No habría más que explicar. 40 cartas totalmente enfocado en robar y plantar bichos pinote y stunear a tu oponente. Un mazo maravilloso, maravitupendo y totalmente económico. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Like favorito, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.